Buenos días, soy Vanessa Vallejo y es 28 de noviembre y en la noticia del día vamos a hablar de las marchas estudiantiles que nuevamente paralizan las principales ciudades de Colombia y de las motivaciones reales que hay detrás de estas manifestaciones. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Hoy, 28 de noviembre, nuevamente hay marchas por toda Bogotá y también en 32 ciudades del país. Las marchas han sido convocadas por los estudiantes de universidades estatales y a las de hoy se les han unido los sindicatos de trabajadores de la educación, FECODE y también indígenas. ¿Qué dicen estos jóvenes que piden? ¿Cuál es el motivo de sus marchas y sus manifestaciones? Bueno, lo principal es más dinero. Estos jóvenes dicen que la educación estatal en Colombia está sin recursos y que necesitan más dinero porque si no, las universidades estatales van a cerrar. Debate de fondo sobre si de verdad el problema es más dinero, no hay. Ese debate no existe en Colombia. No sé si porque el gobierno no se atreve y sigue intentando agradar a la izquierda o si porque Iván Duque no se ha dado cuenta de que el problema no es dinero. Que el problema en realidad no es que haya muy pocos recursos para la educación estatal. Ahora, sí sorprende porque pues uno puede entender que los chicos estudiantes o que los universitarios no quieran hablar de eso o no se hayan dado cuenta. Pero que el gobierno no plantea esa situación y que no hable de ese problema pues demuestra o que está muy despistado, que no se ha dado cuenta de nada de lo que pasa en el país o que simplemente no quiere tocar el tema para no molestar a la izquierda. Y no sé cuál de las dos es más preocupante. Ahora, desde el Pan and Post hemos repetido una y otra vez que si usted divide los recursos de la Universidad Nacional, por ejemplo, entre el número de estudiantes de esa universidad, le da que un estudiante cuesta alrededor de 16 millones de pesos. ¿Cómo es posible que una universidad que maneja alrededor de 16 millones de pesos por estudiante se esté cayendo a pedazos y que según el observatorio laboral, sus egresados ganen mucho menos que los estudiantes de universidades privadas? ¿Por qué la Universidad de los Andes funciona tan bien y tiene tanto prestigio y sus egresados ganan mucho más que los egresados de la Universidad Nacional cuando en la Universidad de los Andes cobran casi lo mismo de matrícula que lo que estaría costando un estudiante de la Universidad Nacional? En la Universidad de los Andes cobran 16 millones 300 mil pesos en promedio, es decir, 300 mil pesos más que la Universidad Nacional, que es lo que estaría manejando la Universidad Nacional por estudiante. Ahora, si ustedes hacen este ejercicio con otras universidades estatales grandes del país, por ejemplo, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, dividen el presupuesto de cada universidad por el número de estudiantes, se dan cuenta que el dinero que se maneja por estudiante viene a ser superior al de las otras universidades, al de las matrículas de universidades privadas de esas ciudades. Y por supuesto, de nuevo se repite que los egresados de esas universidades privadas ganan más, pero además los estudiantes tienen mejores condiciones. Entonces, ¿el problema es dinero o el problema es cómo administran las cosas? Y yendo al fondo, el problema no será más bien el sistema y los incentivos, porque tenemos en las universidades estatales profesores que no pueden ser echados, un montón de profesores y en general de empleados sindicalizados que hacen lo que quieren, trabajadores que se ganan un montón por no hacer nada. Y no solo hablo de los profesores, hablo también de, por ejemplo, el personal de aseo. Entonces, es muy difícil así y ese debate no se dan, ni los chicos ni el gobierno. Hace mucho el gobierno debió salir a mostrar estas cifras y a plantar la verdadera situación. Pero bueno, supongamos que estos chicos y los universitarios no se enteran de esto, que no se les pasa por la cabeza, que recursos sí tienen y que lo que pasa es que se están utilizando mal. Duque lleva 100 días de presidente. La semana pasada acabó de cumplir 100 días de presidente. Lo que sea que usted, joven estudiante, piense que está mal con la educación, pues Duque lleva 100 días de presidente. No es culpa del actual presidente, sería culpa de Juan Manuel Santos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿cuántas marchas de este tipo se hicieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos? ¿Hubo un movimiento siquiera parecido al que hay hoy? No, no lo hubo. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos no vimos estas marchas multitudinarias, no vimos a estos estudiantes así de beligerantes, no vimos a estos guerrilleros metidos en las marchas estudiantiles quemando policías vivos, intentando quemar un policía vivo porque le tiraron una bomba a Molotov. Estas cosas no las vimos. Entonces, eso demuestra que el problema en realidad es Duque. No les gusta Duque, no lo quieren porque en sus fantasías piensan que Duque es de derecha. Ahora, el comportamiento del presidente Duque ha sido totalmente paciente con ellos y en mi opinión eso es lo que ha hecho que sigan en esto. Les ha dado dinero. Ustedes recordarán que en la primera marcha que estos estudiantes hicieron, Duque salió y dijo que les iba a dar un billón de pesos más para la educación. Luego siguieron con sus manifestaciones y Duque dijo hay que darles medio billón de pesos más. Luego les dio otro tanto y ahora sigue hablando de que hay que sentarse a dialogar con ellos, que él se va a seguir sentando a dialogar con ellos, el gobierno va a hablar con ellos para que se acaben las protestas. Entonces, eso va a entender que Duque no se ha dado cuenta que esta no es una demanda limpia por preocupación real por la educación, sino que es una cuestión política. Una cuestión política, por supuesto, en varios ámbitos. Yo no voy a decir que todos los estudiantes que van a la marcha quieren tumbar a Duque y quieren que Duque se caiga, pero sí es una cuestión de enfrentamiento a un gobierno que ellos creen de derecha y además de defensa de una universidad estatal, no por la eficiencia ni por lo que eso puede aportar a la educación de los jóvenes en Colombia, sino simplemente por esa ideología de que son de izquierda y la universidad estatal debe existir y la universidad privada es el enemigo y lo que ellos quieren es conformar sus ideas políticas y reforzarlas dentro de la universidad. Es decir, esto es una cuestión política, no es una cuestión limpia de cómo hacemos para que los jóvenes en Colombia estén mejor educados. Porque si así fuera, si lo que les preocupara fuera una mejor educación y unos jóvenes con más oportunidades, pues el debate se estaría planteando en otros términos. Por ejemplo, esto de las cifras de una universidad estatal que maneja tanto dinero pero que no produce buenos resultados para nada, que se está cayendo a pedazos y que es un desastre, ya estaría sobre la mesa. Pero además estaría hablando de otras cuestiones, como la importancia de ser educados para el mercado, para el mercado en tanto en que la mayoría de personas lo que quiere es salir y conseguir un trabajo, porque el trabajo dignifica al hombre, pero además porque necesitan dinero para poder disfrutar de lo que quieren y de los sueños que tienen. Entonces estaría hablando de cómo la educación debe estar enfocada al mercado y no las universidades estatales deben ser un centro para que los estudiantes hagan filosofía sobre las ideas de izquierda. También se estarían planteando cosas como, por ejemplo, la importancia de la innovación en tecnología para que los jóvenes se eduquen incluso por sí mismos y que puedan alcanzar grandes metas, como se está haciendo en los principales países del mundo, donde la gente puede, por ejemplo, ver una clase de la Universidad de Stanford y es bastante importante eso. Acá estas cosas no se consideran. Acá la educación virtual es vista como algo que no tiene sentido y sin mayor importancia. Y estos jóvenes simplemente lo que plantean es más dinero para la universidad estatal, porque, repito, ahí quieren reafirmar sus ideas de izquierda y porque tienen esa idea de que la universidad estatal tiene que existir, porque sí. No importan las cifras, no importan los datos, no importa nada, simplemente tiene que existir. Esto, por supuesto, liderado por unas cabezas que sí están de la mano con los principales líderes políticos de la izquierda colombiana y que, por supuesto, también está infiltrado ese movimiento y ese liderazgo por guerrillas colombianas. Entonces, los debates de verdad que se debieran dar si la preocupación fuera en realidad la educación y las oportunidades de los jóvenes colombianos no se están dando. Eso muestra que simplemente lo que quieren es universidad estatal por universidad estatal y oponerse a Iván Duque, porque sí. Porque es que Iván Duque ha aumentado el presupuesto para la educación, porque es que lo que sea que esté mal no es culpa de Iván Duque, porque es que durante todo el gobierno de Juan Manuel Santos nunca sucedió esto. Esto es una cuestión política. Pregúntense ustedes y respóndanse sinceramente si creen que si el presidente fuera Gustavo Petro esto estaría pasando. No, no estaría pasando. Entonces, pues Duque tiene que plantear estas cosas, pero es que, claro, muchos jóvenes simplemente han sido educados en estas ideas, simplemente creen que de verdad la universidad estatal es fundamental para el desarrollo de un país y que todas estas ideas de izquierda son fundamentales y todo eso. Y están un poco despistados, pero si nadie les plantea eso, si el mismo gobierno les sigue el juego, pues no hay cómo parar esto. Entonces, el movimiento estudiantil permeado por la izquierda y una defensa simplemente de la universidad estatal, porque sí, aunque no funcione, pues va a ser una piedra en el zapato para Duque que se puede juntar con otras cosas, como el paro de camioneros, como los de FECODE, como la gente que está descontenta por lo de la reforma tributaria, por la ley de financiamiento. Entonces, por lo que sea, es el momento de que Duque salga y ponga estos temas sobre la mesa y que deje de torcer el brazo, que deje de intentar agradar a la izquierda y que haga lo que tiene que hacer y lo que es bueno para el futuro del país y lo que es necesario para el bien de los jóvenes, que es simplemente hacer un país en el que el liberalismo económico le permita a cada quien salir por su propia cuenta de la pobreza y que le dé oportunidades, no que se utilice el dinero para despilfarrarlo como se hace en las universidades estatales.